Este espacio que se está inaugurando es fruto del trabajo en conjunto. Es un espacio que genera la posibilidad a personas de todas las edades del barrio, del entorno, de la familia, a poder seguir aprendiendo, poder ingresar en lo que significan las nuevas tecnologías. Todavía quedan ciudadanos que de repente no tienen en su lugar una computadora o un celular para poder hacerlo, pero a su vez, aparte de eso también, la posibilidad de que alguien como es él, quien es el docente, que es Eugenio, el que viene trabajando en los centros comunales, pueda también ir dotándoles de conocimiento, de herramientas para lo que es hoy las nuevas tecnologías, la comunicación, lo que es internet, algo que estos chiquitos cuando nacen, ya nacen con algo que los que somos un poco más viejos y eso nos cuesta mucho más, porque arrancamos con otros, digamos, claro, cuando tú arrancas más chicos aprendes más rápido, cuando tenemos algunos años nos cuesta un poco más, pero no quiere decir que no podamos aprender o no quiere decir de no aprovechar esa oportunidad porque todos los días de la vida aprendemos y aquel que dice que no le queda nada para aprender no sabe nada. Todos los días aprendemos y aprendemos de los gestos, aprendemos de la gente que uno de repente no piensa que puede aprender, pero sí, del vecino o vecina más humilde. Entonces, esto para nosotros es la alegría de que entre todos y todas debemos seguir esforzando para hacer cosas que son granitos de arena chica, que es una empresa pública como Antel, los funcionarios de esa empresa, la comuna de Rocha que en realidad lo que hace es administrar los recursos, los impuestos de los rochenses y los vecinos, que sin los vecinos, nosotros, para nosotros es algo que queremos todos los días machacar eso. Estas reuniones que hacemos en los barrios, las reuniones de las que se generan con los vecinos que nosotros impulsamos, es justamente para tratar entre todos de involucrarnos y hacer las cosas, porque cuando hacemos las cosas entre todos salen mejor, mucho mejor. Y aparte no solo salen mejor, sino que nos apropiamos de ellas. Y ahí está para nosotros lo que son estos espacios comunales. En un mundo donde todo nos lleva a ser más individualistas, de quedarnos dentro de la casa por muchas razones, mirar la tele, cada vez hay menos actividades sociales que nos vinculan como vecinos y estos espacios nos vinculan como vecinos. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo, porque el vecino es el vecino siempre. Es el que cuando te gastes sin azúcar, fuiste a golpearle la puerta a las 11 de la noche. Es el que cuando tuviste un drama, es el primero que tardaba un tuyo. Y a veces nos enojamos de los vecinos, pero nunca nos podemos enemistar a tal punto de que... Bueno, a veces pasa. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que como vecindad tenemos que involucrarnos. Y cuando hay estos espacios, yo quiero felicitar a la gente que deja el esfuerzo para estar en su casa para aportar para la cuestión comunitaria, ¿verdad? Y en estos lugares es donde tenemos que entre todos decir, bueno, yo ahora cuando entré me acordaba la reunión que hicimos de gabinete que hacemos en los barrios, lo hicimos acá, ¿verdad? Y las obras que se están haciendo cerca de esta zona son porque los vecinos plantearon y apuntalaron con fuerza la necesidad de esa obra y la pudimos ubicar en el quinqueño. Y van a seguir habiendo más cosas pasar. Pero esas cosas cuando entre los vecinos, y lo que tenemos es la responsabilidad conjuntural, ¿por qué es conjuntural? La responsabilidad conjuntural de administrar los recursos de los nochenses, bueno, ahí sale mejor. Y este espacio, que hay mucho más que un espacio, es fruto, yo quiero resaltar realmente con fuerza del trabajo colectivo, no hay resultados que surjan que sean fruto de los genios, no, es fruto del trabajo de todo y de lo que están todos los días para que son, ¿sabes? Yo lo felicito. Y el esfuerzo de seguir empujando el carro, porque eso se trata, y trascendo cosas que beneficien a la gente.